Y si amigos locos por los autos, el nuevo Nissan Versa 2024 ya está confirmado para llegar a Ecuador Y nosotros como siempre tenemos toda la información adelantada Incluyendo precio, motor y equipamiento que llevará este nuevo Nissan Versa 2024 Quizás su cambio más notorio se note en su parrilla frontal Pero vamos a presentarte además toda la información incluyendo el precio como dije Y además el consumo promedio y que gasolina vas a poder echarle a este o integrarle a este Nissan Versa 2024 Bueno muchachos, vamos a dejar las palabras y vamos a ver el nuevo Nissan Versa 2024 Nissan es una de las marcas que ha venido perdiendo espacio dentro del parque automotor Por sus precios nada competitivos para su segmento Registrando únicamente 92 unidades vendidas en el mes de julio de este 2023 Con un descenso significativo en comparación con el 2022 Donde registró 203 unidades vendidas en ese mismo mes Ahora la marca japonesa presenta el nuevo Nissan Versa 2024 Que mantiene gran parte de su diseño de la versión actual Pero renovando su parrilla frontal Ahora con un facelift que lleva el diseño V-Motion más grande Con unos nuevos faros más anchos y unas tiras LED bastante deportivas Que se acoplan perfectamente a una nueva parrilla en color negro en forma de alas Que le entregan un look más deportivo y sofisticado El nuevo Nissan Versa 2024 además mantendría su clásico motor 1.6 litros De 4 cilindros y 16 válvulas capaz de generar una potencia de 118 HP Y 149 Nm de torque Esto obviamente acoplado a una caja de transmisión únicamente manual de 5 velocidades Además registrando un consumo mixto promedio de alrededor de 50 km por galón Como dato importante en este auto vas a poder utilizar gasolina extra en Ecuador Y llenar el tanque te costaría un promedio de 28 dólares con 80 centavos Ya pasando a las dimensiones encontramos un largo de 4.49 metros Ancho de 1.74 metros Alto de 1.47 metros Distancia entre ejes de 2.62 metros Aros rim 15 pulgadas Una cajuela de 466 litros Un tanque con una capacidad de 12 galones Y además registra un peso neto de 1.085 kg Si vamos ya al interior de este nuevo Nissan Versa Encontramos que mantiene varias de las características De su versión pasada o la que actualmente se comercializaba en Ecuador Integrando características como una pantalla de 7 pulgadas Compatible con Android Auto y Apple CarPlay Además de aire acondicionado, elevad videos eléctricos, mandos al volante, sensores de reversa Entre lo más importante Y allendo a la seguridad del nuevo Nissan Versa 2024 Encontramos un total de 6 airbags Dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina Además de frenado inteligente de emergencia Aleta de colisión frontal Control crucero Frenos ABS EBD Anclajes Isofix Entre lo más destacado El nuevo Nissan Versa 2024 Se encuentra disponible en países cercanos como Chile, Perú y México En precios que van desde los 14 mil dólares americanos Para Ecuador El nuevo Nissan Versa 2024 Llega en un precio de 21 mil 990 dólares En una sola versión manual Sumándose a los nuevos modelos de la marca Nissan X-Trail Y Nissan Qashqai Locos por los autos Gracias por quedarse hasta el final de este video Y muchachos No se olviden que toda la información completa de este video Y muy a detalle La tienen como siempre En www.fallars.com También nos pueden seguir muchachos En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallars Estamos en todos lados Además también si les gusta este tipo de videos Pueden darle like Suscribirse Poner la campanita Y obviamente dejar sus comentarios Ahí abajo Además de que pueden unirse A nuestro canal Por un dólar al mes Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre Estuvo Fallars Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! La ma-la-la-la La ma-la-la-la-la